La mujer es soltera Tienen pase gratis Vete el party que vio que se va a dar más Que se va a dar más Que se va a dar más No traigan sudadera Esto es puro fuego Yo creo que ni Brasil va a tener que usar Va a tener que usar Va a tener que usar Yo te invito a la jungla Yo te invito a la jungla Bienvenida a la jungla Bienvenida a la jungla No queremos en el party mujeres serias Si no es mala que se vayan pa' su casa No quiero que aquí se forme una traje Todas las people que habita aquí te empate y ya ya Un desorden por aquí otro por allá Las mujeres que trajeron están con falla Las bebidas que bebemos en Fireball Lara Mars Un desorden por aquí otro por allá Las mujeres que trajeron están con falla Las bebidas que bebemos en Fireball Y ahora Mars Y ahora Mars Yo te invito a la jungla Yo te invito a la jungla Yo te invito a la jungla Bienvenida a la jungla Bienvenida a la jungla Las mujeres solteras Tienen pase gratis Para este party que veo que se va a dar más Que se va a dar más Que se va a dar más No traigan sudadera Que esto es puro fuego Yo creo que ni Brasil va a tener que usar Va a tener que usar Va a tener que usar Yo te invito a la jungla Yo te invito a la jungla Bienvenida a la jungla Bienvenida a Lara